Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, Maestro de Santos, que nos oriente, nos ayuda en la vida espiritual, que nos va dando pasos, nos va dando orientaciones, luces, para descubrir qué quiere el Señor de nosotros a cada momento. Cuál es su camino en nuestra vida, y cuál es nuestro camino en su vida, en su corazón, en su amor. Buscamos una identificación con Cristo, buscamos vivir bajo la bandera de Jesucristo. Y precisamente esta idea de la bandera de Cristo es la que aparece en la carta 116, la carta que hoy vamos a comentar. Una carta breve, muy sencilla, pero sin embargo bastante profunda. Se lo escribe a una señora que está afligida y sobre todo tentada del demonio. Y aquí San Juan de Ávila da una orientación muy sencilla, muy clara, frente a la tentación. ¿Qué podemos hacer cuando llega la tentación? ¿Cómo podemos responder ante la tentación? Y aquí San Juan de Ávila nos orienta. Seguimos en la misma línea de la semana pasada, que veíamos otra carta clavada en la misma idea, la carta 229, también nos orientaba un poco a la tentación, a la sequedad. Y en esta carta 116 volvemos a encontrar respuestas del Santo Maestro frente a la tentación, frente a la lucha, frente a la dificultad, frente al demonio que nos tienta y nos separa del amor de Dios. Vamos a escuchar al Santo Maestro en esta carta 116. Vamos a ir entrando poco a poco en cómo Él nos va orientando y nos va explicando. Ya la primera frase de la carta que vamos a escuchar ahora ya es sugerente, ya nos puede ayudar a tomar conciencia de la confianza, de la necesidad de la confianza en la vida espiritual. Comienza el Santo la carta así. Creo que esta frase ya es suficiente para hacernos caer en la cuenta de un gran misterio. No hay miedo. ¿Por qué? Porque el fuerte es su defensor, el fuerte. Llama a Jesucristo el fuerte. Llama al Espíritu Santo el fuerte. ¿Por qué? Porque es quien nos fortalece, quien nos orienta, quien nos defiende en la tentación. El fuerte. El fuerte es mi defensor. Por eso no tengo que tener miedo porque sé que siempre todas las batallas ganaré. No por mis fuerzas, sino por el fuerte. Pero es precioso cómo incluye a la Virgen María. Y la madre del fuerte es su patrona. La madre de Cristo es nuestra patrona, la Virgen María. Patrona, protectora, amiga, madre. Es un misterio. Y cómo el santo introduce a los dos y comienza la carta así. No tenga miedo. ¿Por qué? Porque el fuerte es su defensor y la madre del fuerte es su patrona. Qué precioso y qué muy bonito de presentarnos este misterio. No hay miedo. Que el fuerte es su defensor y la madre del fuerte es su patrona. Es la madre del fuerte la que nos sostiene, la que nos orienta, la que nos alienta en el camino de la vida. Es hermoso descubrir cómo en la tentación sabemos que Jesucristo ya ha vencido por nosotros. Y está con nosotros. Él es el fuerte. Él es el defensor. Y también la madre del fuerte es nuestra protectora, nuestra amiga, nuestra compañera. Es un misterio. Ya el santo comienza la carta así. Animando, entusiasmando a esta señora que está tentada por el demonio. Cuando uno sufre la tentación no ve nada, no entiende nada, no sabe nada, no puede nada. Porque eso es que el santo comienza así. No tenga miedo. No hay miedo. ¿Por qué? Porque el fuerte es su defensor y la madre del fuerte es su patrona. Y sigue diciendo el santo. No piense que la han olvidado. Que no es sino que se huelgan de verla en pruebas. Para que los demonios queden confundidos en tornarse sin ganancia. Y Dios sea glorificado. Que hace victoria en las cosas flacas. Y su ánima queda hermoseada. Y mientras más martillada, más aparejada para ser candelero de oro en el templo de Dios. Aquí el santo manifiesta como la tentación es necesaria en la vida espiritual. Y no es que esto ha olvidado y te deja. No, no. Sino que está ahí cerca contemplándote. Pero está orientando, está ayudándote, está contigo, fortaleciéndote. Pero está ahí ¿por qué? Para que venza la tentación con su gracia. ¿Quiere que venza? ¿Por qué? Porque si el demonio quedará confundido. Porque ve que al débil no puede tumbar. ¿Por qué no puede tumbar? Porque el débil confía en el fuerte. Porque el fuerte es su defensor. Y además hermosea el alma precisamente. Y siendo martillada, siendo modelada por la tentación, el alma se hermosea mucho más. Como un metal que introducido en el hierro se vuelve tierno, blando y se puede modelar. Pues igual en la tentación, en el foco de la tentación y de la prueba, el alma se puede modelar. ¿Para qué? Para que tome más imagen de Cristo. Para que sea oro en el templo de Dios, dice San Juan de Ávila. Es hermoso descubrir esto. La tentación no está uno solo, está el fuerte contigo. Y ten presente que esto modelará tu alma para que seas oro en el templo de Dios. Para que seas un candelero brillante, hermoso, que brille, que fortalezca, que acompañe, que oriente. Es el oro del templo de Dios. Y tu alma puede ser oro en el templo de Dios. Por lo tanto, aunque sea martilleada, más aparejada para ser candelero de oro, dice San Juan de Ávila. Principalmente la tentación es cuanto más el alma puede ser modelada por el amor del Señor. Porque la tentación y la prueba es cuando uno puede manifestar el amor. Y confunde al demonio, porque siendo nosotros débiles, vencemos la tentación por la fuerza de Jesucristo. El demonio se confunde cuando ve que un alma débil es capaz de vencerle. Porque confía en el Señor. Sigue diciendo el santo. Ea señora, levántese del polvo de la tristeza y sacúdase de lo que nuestro enemigo le trae. Levántese del polvo de la tristeza. Fíjese que ejemplo tan precioso. En una habitación, cuando uno ve la ventana y entra mucho polvo, el polvo cubre las cosas e impide verlas con nitidez, con claridad. Una ventana, por ejemplo, que tiene polvo, pues no se ve bien el cristal. Se ve manchado, se ve sucio. No se ve ni con nitidez, se ve como turbio. En la vida espiritual la tristeza vuelve turbio todas las cosas. Todo se vuelve como turbio, como que uno no entiende nada, como que no se ve nada, como que no se comprende. Como que parece que está uno lejos de Dios y ya se ha abandonado. La tristeza es ese polvo que viene ahí a entorpecer la vida espiritual, que viene a ennegrecerla. No la puede eliminar de golpe, evidentemente, pero la ennegrece. Nos impide ver con claridad la presencia de Dios. Como en una habitación que está todo ordenado, pero sin embargo el polvo hace que no se pueda ver limpio, no se pueda ver resplandeciente. Y este es el ejemplo que usa el santo. Es el polvo de la tristeza. La tentación siempre lleva consigo, el demonio lleva consigo el polvo de la tristeza. ¿Por qué? Porque mete ahí la tristeza como una nebulosa que impide ver con claridad. Mete la tristeza, ¿para qué? Para ennegrecer al alma. ¿Para qué? Para dejarse de la bondad de Dios. ¿Para qué? Para que pierda la esperanza. En el fondo ese es el deseo del demonio. Que perdamos la esperanza de ser santos. Que perdamos el deseo de ser santos. Que pensemos que no podemos nada y entremos en tristeza y en apatía. Levántese del polvo de la tristeza y sacúdase de lo que su enemigo le trae. Es decir, atrás lo que el enemigo trae. Sacúdase del polvo. Y no le mancha en su honra, cita el santo del libro de Eclesiástico. Pues la suya es de Dios. No manches tu honra, ¿por qué? Porque tu honra es la de Dios. Tu honra es la de Dios. Tu fuerza es la de Dios. Tú vencerás por la gracia de Dios. Por eso no tengas miedo. Sacúdete de ese polvo y no manches la honra porque tu honra es la de Dios. Y tiene presente que él está contigo. Sigue el santo diciendo. No me entristezca a mí con ver la caída. Sino alegrarme con su victoria. Y véala yo tener en pie la bandera de Cristo. Aunque le cueste la sangre. O sea, el santo dice. No, no me entristezco porque sea tentada. No, porque me alegro con la victoria. Y me alegro porque la veo en pie en la bandera de Cristo. Y ahí está la clave. Estar en pie en la bandera de Cristo. El santo usa un ejemplo militar. Vemos la similitud con San Ignacio de Loyola cuando en los ejércitos espirituales presentan la meditación a las dos banderas. La bandera de Jesucristo. Es decir, de pie en la bandera de Cristo. Defendiendo a Cristo. O mejor dicho, sino defendida por Jesucristo. Bajo la bandera de Cristo. Y el santo se alegra de la tentación ¿por qué? Por la victoria. Que esta alma ha hecho de la tentación agarrada a la bandera de Jesucristo. El santo le saca de la tristeza y le muestra el camino de la alegría. Demuestra que es de la alegría. Porque la alegría está en la victoria en Cristo. En estar en la bandera de Cristo. Aunque le cueste la sangre. Aquí aparece la sangre. Luego lo veremos más adelante. La relación que aparece con la sangre. La importancia de la sangre. San Juan de Ávila habla constantemente de la sangre. También en la audifilia aparece. En la carta 58. En muchos textos aparece la sangre de Cristo. O la sangre del que se ofrece. Aparece en muchos momentos la sangre. Es interesante. Es interesante ver el tema de la sangre en San Juan de Ávila. Pero ahora veremos más adelante. Cuando la de la sangre y cómo la pone como ejemplo. Y la de la sangre de Cristo. Que anima, que empuja a la lucha. Sigue diciendo el santo. Muerta sí. Vencida no. Muerta a sí misma. Eso sí. Pero vencida no. Ha muerto a sí misma. Sí. Ha muerto. La tentación de que no muera ese mismo. ¿Por qué? Porque se te da cuenta de lo débil que es. Pero vencida no. Porque está bajo la onda de la de Cristo. Y sigue diciendo. Y la corona que tiene resplandeciente. No la oscurezca. Y si el demonio porfía. Porfía ella. Si él la quiere derribar. Levántese ella. Por dar contento a nuestro Señor. Y por no perder. Lo servido. Acuérdense que gozo es haber sido fiel a Cristo. Para que oiga la boca de él. Vosotros sois los que permanecéis conmigo en mis tentaciones. Yo os dispongo el reino. Como mi padre lo dispuso de mí. Sea compañera de nuestro Señor. Y día como San Ignacio. Tormentos, cruces, quebrantamientos de huesos. Y todos los tormentos por arte del demonio inventados. Todos vengan sobre mí. Solo con que yo merezca ver a mi Señor Jesucristo en su gloria. Qué curiosa la cita que San Juan de Ávila hace de San Ignacio de Antioquía. Y es bonito como presenta a esta alma. O sea, ¿cuál es su gozo? ¿Su gozo es ser fiel a Jesucristo? Ese es el gozo del alma. Ser compañero de nuestro Señor. Es curioso también la similitud con San Ignacio de Loyola. No San Ignacio de Antioquía. Sí, San Ignacio de Loyola. Que funda la compañía de Jesús. Ser compañero de Cristo. Hay que comprender que en el siglo XVI. La expresión compañero viene de kumpane. Comparte el mismo pan. Es decir, personas que comparten el mismo pan. Era un término que usaban siempre los soldados. Porque son aquellos que los compañeros. Eran aquellos soldados que compartían el mismo pan en la batalla. Y por eso de ese término se acuñó como compañero. A que él comparte contigo la vida. O comparte alguna situación. O el trabajo, o el descanso. Un compañero de vida, un compañero de trabajo. La palabra kumpane. Ya salió del término civil o militar. Para entenderse de esta manera. Pero es curioso como lo usa San Juan de Ávila. También lo usa él cuando habla de la iglesia. Aparece en algunos textos suyos. Por ejemplo, las reflexiones que hace sobre la carta primera de San Juan. Las lecciones sagradas que escribe. Ahí también aparece usar el término compañía. Para hablar de la iglesia. En la iglesia somos compañeros. Es decir, compartimos el mismo pan. Y el pan que se comparte en la Eucaristía. Pero es hermoso ver como pone a esta alma fiel. Como compañera de Jesucristo. Compañera de Jesucristo. Ser compañero de Jesucristo. Compartir su mismo pan. Compartir su misma vida. Es decir, Cristo fue tentado yo también. Ser compañero de Jesucristo. Ser compañero de nuestro Señor. Es hermoso ver esa palabra, ese término. Ese modo de hablar. Es tan bonito. Ser compañero de Jesucristo. Es precioso ver la apreciación que hace San Juan de Ávila. Y como introduce aquí una frase de San Inésio de Antioquía. Que conservamos en sus cartas. Tormentos, cruces, quebrantamiento de huesos y todos los tormentos por el arte del demonio inventados. O sea, todos los tormentos que el demonio invente. Todos vengan sobre mí. Con tal de que yo merezca ver a nuestro Señor Jesucristo. Es como San Inésio de Antioquía se presentaba ante el martirio. Yo quiero ser trigo molido. O sea, trigo molido para ser pan de Eucaristía. Para ser pan de Cristo. Así se presentaba San Inésio de Antioquía. Cuando iba a ser devorado por las fieras. Y así San Juan de Ávila introduce aquí a esta señora que está atribulada. Que sufre tentación. Le introduce aquí este deseo de ver a Jesucristo. Todo. Tenga que sufrir lo que sea con tal de ver a Jesucristo. Con tal de estar con él. Ver a nuestro Señor. Y ver su gloria. Es precioso ver como San Juan de Ávila pone la meta delante de los ojos. Para eliminar el polvo de la tristeza. Para eliminar la desesperanza. Para vencer la tentación. Pone delante la gloria. Pone delante a Jesucristo. Pone la meta en el centro. Para que no perdamos de vista lo que es importante. Para que comprendamos el valor del sufrir y el padecer. Ser compañero de nuestro Señor Jesucristo. Sea compañero de nuestro Señor. Le dice San Juan de Ávila a esta alma. Y uno le dice a nosotros. Sé compañero de Jesucristo. Sé compañero de él. En tu tribulación. En tus luchas. En tus momentos de padecer. Ser compañero de Jesucristo. Por esto sigue el santo diciendo. Y pues tiene esperanza que lo ha de ver. Tenga esfuerzo para padecer. Es decir. Padezca sin miedo. Porque va a ver al Señor. Es el deseo de los mártires. Cualquier mártir. Que ve que subía a peligrar. Se acerca al mártir o con deseo. ¿Por qué? Porque tiene el deseo de ver al Señor. Y sabe que pasar por la muerte. Es en el fondo un tránsito. Un trámite. Para ver al Señor. Para ver su gloria. Y mire. Dice San Juan de Ávila. Que no le tomen de sobresalto. Pues tanto antes que le viniesen esos trabajos. Le han sido dichos. Escogiólo el Señor para mártir de amor. Y para que beba su cáliz con él. No se escandalice en lo que él le envía. Ya que él dijo. Bienaventurado. El que no se escandalice de mí. Es decir. Si ya sabemos que vamos a sufrir y padecer. Lo sabemos. Todo el mundo en la vida padece y sufre. Nadie está ajeno al dolor y al sufrimiento. Si ya lo sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué asustarnos a vos? Si ya sabemos que vendrán trabajo y sufrimiento. Tenemos que sentirnos elegidos por el Señor. Porque somos elegidos para ser mártires de amor. Qué bonita esa expresión que el santo usa. Le escogió el Señor para ser mártir de amor. Y para que beba su cáliz. Cuando uno se encuentra con cruces, sufrimientos, tentaciones, luchas. Entonces, comprenda que es mártir por amor. Y que el Señor la ha escogido para que viva con él. Para que viva con él. Para compartir su mismo cáliz. Para compartir su misma gloria. Sigue el santo diciendo en esta carta. Bueno va señora, bueno va. Pues el que es todo bueno, así lo quiere. Persuadido estoy que la ama, que la cuida. Y que no da licencia a nuestros enemigos para fatigarla. Sino para bien de ella. Él la ha de sacar de esta angustia. Como de otras ha hecho. Por eso, cobre esfuerzo. Que ángeles le acercarán. Que no demonios. Y el mismo Señor está presente. Sino que calla cuando están apareando su sierva. Ahí está el Señor. Viendo su pelea. Por eso, hágalo varonilmente. Es decir, en el momento de la lucha, de la pelea, del enfrentamiento con el demonio. No tengamos miedo. El Señor está ahí. El Señor está ahí. Y si confiamos, él nos quitará la angustia. Y nos hará vencer. Y sentiremos la compenencia de los ángeles. Pero hace falta la confianza en la lucha. No pensar, Señor, quítame esta angustia. No. En ese momento de angustia, dolor, abandonarse en el Señor. Y él la quitará. Abandonarse en Cristo y él la quitará. Él la arrancará. ¿Por qué? Porque hay que amar al Señor. Y cuando uno le ama es cuando vence la tentación. No querer vencer la tentación sin mirar al Señor. No. Eso es un engaño. No querer quitar la angustia o meternos en la angustia más. No, no, no. Sufrir la angustia, padecerla, ofrecerla. Y mirando al Señor. Él nos quitará la angustia. Por eso en la lucha conviene mirar a Jesucristo. No querer vencer. No querer enfrentarme. Mirar al Señor. Y ya sufrir la tentación y la lucha. Pero sufrirla sabiendo que Él está ahí presente. Sabiendo que Él está conmigo. Ahí está el Señor viendo su pelea. Por eso, hágalo varonilmente, dice San Juan de Ávila. Porque está el Señor viendo su pelea. Pelea para Él. Por tanto, no tenga miedo. Mire al Señor. Mire la meta. Que es lo que nos levanta. Y ahora pone el santo un ejemplo curioso. Que así como los elefantes les ponen delante sangre para que se esfuercen a pelear. Así para que la sierva de Cristo sea esforzada, es bien que esté presente su Señor y su amado. Para que a ella le crezca el esfuerzo mirando a Él y antes muera que sea cobarde. Es preciosa esta expresión que usa el santo. Es precioso. Y no tendremos tiempo para poder explicar la profundidad que esta frase tiene. Por un ejemplo, a los elefantes le ponen sangre delante. ¿Para qué? Para que se esfuercen en pelear. La sangre como que les empuja a pelear más, a entregarse más. Pues así la sirva del Señor. Tenga presente a su Señor. Tenga presente, y es lo que le ha faltado poner a San Juan de Ávila. La sangre de Cristo. La sangre que ha sido derramada por ti. Que la sierva tenga presente, que el que lucha tenga presente la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo es la que te ha salvado, te ha liberado. Y es la que te hace esforzarte por luchar. Porque se la ha derramado por ti, como tú no entregarla por Él. Por eso la sierva que lucha tiene que tener presente a su Señor y a su amado. Qué precioso es esto. Uno lucha por amor. No lucha por otras cosas, sino por amor. Por quien ama. Y mirándole a Él, y mirando su sangre, antes morir que ser cobarde. Porque Él ya ha entregado su vida por mí. Porque ya se ha ofrecido por mí. Y su sangre reclama mi sangre. Y mi sangre quiere entregarse por Aquel que me ha derramado la suya por mí. Qué precioso es esta verdad de fe. Cuando venga el momento de la tentación, que nos vendrá y nos viene. Puede ser que ahora nos encontramos tentados, algunos de los que estamos en este momento. Nos podemos encontrar tentados, o turbados, o angustiados por alguna cosa. Tenga presente al Señor y a su amado. Tenga presente la asaña de Cristo que si la ha trabajado por mí, si la ha derramado por mí. Cómo yo no entregarla por Él. Cómo yo no derramarla por Él. Cómo yo no entregarla. Cómo yo no dar la vida por Él. Para que crezca el esfuerzo mirándole a Él. Y antes muera que ser cobarde. Antes morir que ser cobarde. Y dejar de luchar. Por esto dice San Juan de Ávila. De Cristo soy. No conozco a otro. A Él me encomiendo. No temo a nadie. No hay que tener miedo. Porque soy de Cristo. Y sin Cristo no puedo nada. Pero con Él. Con Él lo puedo todo. Por eso no tengo miedo a la tentación. No tengo miedo al demonio. ¿Por qué? Porque tengo a Jesucristo. Y Él es mi fuerza. Él es mi poder. Él es mi consuelo. Él es mi esperanza. Y dice el Santo. Padecer quiero por Él. Y esta sea mi parte en este mundo. Padecer por Él. Para encontrarme con Él en la gloria. Padecer la tentación, sí. Pero sabiendo que me voy a encontrar con el amor. Que me encuentro con Él. Que me hace vencer. En el último párrafo dice el Santo. Señora. Ya sabe que las obras del demonio son tinieblas. Y sus palabras mentiras. Dígales un no. Y cierre la puerta. Y si viniera a llamar. Disimule con Él. Y como pudiere llame o desee llamar a nuestro Señor. Y no se derribe ni se desmaye. Mas sea probada y hallada fiel y examinada con fuego. Y no sea llenida maldad. Que el Señor proveerá el socorro. Y vendrá sobre la mar a la cuarta vigile de la noche. Y la mandará a sosegar. El que la ha guardado. Ese la guarde. Y defina de todo mal. Para la honra de su santo nombre. Amén. Que preciosa carta. 116. Y como al final dice eso. Díganos. Y cierre la puerta. ¿A qué? Al demonio. A las tinieblas. A sus palabras que son mentiras. No dialogue con ellas. Llame. Desea llamar. A nuestro Señor. Y el que la ha guardado. La guardará. La defenderá. Para siempre. Esta es nuestra confianza. Y hoy. Ponemos nuestra mirada. Nuestra confianza. Nuestro descanso. Solo en el corazón del Señor. Porque ahí encontramos la fortaleza. Pedimos esta gracia a la Virgen Santísima. Se la pedimos a San Juan de Ávila. Que en el momento de la tentación. Nos mantengamos fieles. Bajo la bandera de Jesucristo. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga.